MÚSICA 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 hacia donde viene la ciudad no solo baja por tener planes sino que los planes requieren no solo su implementación, su ejecución sino también la garantía de que los planes se ejecuten conforme a lo que están pidiendo a lo que están planeando las curadorías han sido objeto de lucha crítica a nivel nacional y podría tenerse razón si analizamos lo que ha pasado en la ciudad creemos que esta vendría a las curadorías es una instancia que le brinda primero que todo transparencia a un proceso público a un ejercicio público que hace desde el raíz de la privada a las curadorías las curadorías son una entidades de arte privada que hacen una función pública para que estas mediodías nos van a permitir primero que haya mayor visibilidad en las actuaciones de los superintendidores esta curadoría como ya lo anunciaba el decreto va a tener varias funciones sobre todo el tema de previsar licencias dar recomendaciones pedir las indicaciones o acompañar las actuaciones de cada uno de estas curadorías porque estamos haciendo esto en este momento los que no saben esto regresa a un proceso como lo decía ahorita y encontramos que solo una revisión con una muestra de 100 licencias que se han dado en el pasado 14 de ellas no cumplen por ejemplo encontramos una lista larga de autorizaciones para construir los cerros de Tacanda cuando hay un estatus cubo que prohibía la gran licencia para construir el pecho cerro segundo hemos encontrado construcciones en frontas que no se podía o hemos encontrado autorizaciones para mayor altura que no se podía pues un poco lo que esta pediduría vamos a hacer es tratar de acompañar esos procesos para que haya mayor transparencia en las ilusiones de la curadoría yo vine en campaña varias veces que iban a revisar las actuaciones que se hicieron en el pasado que iban a interponer denuncias penales la tristeza como ciudadano encontrar que se han construido edificios casi que sobre la vía que no tienen zonas verdes que no hay equipamiento urbano en detrimento obviamente del interés general muchas de esas construcciones en su mayoría han tenido permiso de la curadoría del pasado nosotros queremos que eso se corrija se corrija sé que los curadores hacen un trabajo pero queremos acompañarnos queremos que hacia el futuro estos procesos sean más de cara a la ciudad y que más que una instancia pueda revisar y evaluar y informar a la ciudad de cómo se está dando dichas licencias básicamente el sentido de la curadoría es ese por otro lado es ese por otro lado estamos de una vez también iniciando un proceso para la selección por mérito de la selección pública de una de las curadorías de la cual está en este momento encargado el doctor Camacho que vivía en el otro único vamos a discutir el procedimiento según conforme a la ley y a partir de ahora arranca el proceso en cabeza de la Secretaría General de la Ciudad quiero decir lo siguiente nosotros hemos definido que los permisos a partir de la fecha de alimentación urbana y uso del suelo los va a dar la atención nacional perdón la atención de tristar quien es la entidad que tiene la competencia desarrollará los intereses legales del poder y de planear la ciudad los usos del suelo los va a dar la admisión y los permisos de alimentación urbana segundo a partir de la fecha le queremos pedir a los juradores que cuando haya un vacío normativo se soporte en planeación en planeación que es la que interpreta hacia dónde va la ciudad la que conoce de manera detallada el por y el conjunto de normas que hay en el interior en el distrito así que todo eso ha sido orgullo que tenga hay que consultarlas con la creación digital segundo hemos revocado la resolución 029 69 que fue una resolución que se firmó en años anteriores donde prácticamente se liberaba a la altura para construir hasta 22.000 o casi que en toda la ciudad con con osobena o el argumento de vivienda o edificaciones del interés turístico del interés turístico hemos revocado esa resolución que a partir de la fecha todo permiso que supere las cuotas en estos momentos definidas en altura en el post actual la va a dar el alcalde directamente he centralizado esa función aquí se ha construido de manera cinétrica en diferentes puntos de la ciudad violando el post actual entonces un poco lo que queremos es organizar y generar mayor control sobre ese permiso y esas autorizaciones de mayor altura en la ciudad lo otro vamos a empezar a hacer el sector para los proyectos que empiezan a vender sin tener las autorizaciones de la curaudía y las revisiones por parte de planeación de lo que son las zonas de de sesión es decir aquí hay desarrolladores que empiezan a vender sin tener permiso y si tenernos visto bueno de planeación de planeación digital en relación a las a las áreas de sesión ustedes encontrarán en varios en varios puntos de la ciudad urbanizaciones donde el contratista perdón el desarrollador del proyecto o la constructora promete entregar la calle cuadripetada y hace una serie de promesas que autorizan las curadurías y luego usted va a ver el proyecto al final encuentra que la calle cuadripetada solo fue el carril o sea solo fue la mitad y así se decía que en el templo entra modificaciones en las áreas de sesión porque no la ha recibido planeación por tanto vamos a hacer control sobre esa práctica que ha generado mucha inconformidad a quien le puede haber sido le puede haber comprado engañado por los desarrolladores todas estas decisiones obviamente que le corresponde a la planeación la vamos a ir fortaleciendo entonces la reforma institucional planteamos el fortalecimiento de la Secretaría de Planificación y vamos a implementar desde allá una unidad de control urbano para todos estos temas y obviamente en esto queremos tener un diálogo permanente con la autoridad con los ciudadanos para que empecemos a organizar el tema de la construcción regular y legal que hay en la ciudad yo creo que aquí nos va a tocar tener un diálogo más fluido y en la autoridad va a ser un papel muy importante resulta que hay construcciones que piden el permiso a la curaduría y la solicitud de permiso que la norma lo plantea ellos lo empiezan a construir colocan el cartel amarillo los ciudadanos creemos que ese es el permiso y es solo una solicitud entre esa solicitud y la definición de la curaduría puede pasar algunos meses cuando ya la obra está terminada luego si la curaduría dice o da un concepto negativo o desfavorable la obra ya está ejecutada luego entonces nunca hay demolición y por eso vemos construcciones en los cerros en la ronda lírica y en todos lados que no están permitidos pero vamos a tener que tener un diálogo permanente y unos mecanismos para que desde la Secretaría de Protección tengamos los tiempos los que una curaduría decide sí o no y la obra avanza en puntos en el que luego es irreversible o sale un costo adicional para la Secretaría de la Nación salir a demoler infraestructura construcción que pudiese haber sido detenida en su momento entonces básicamente ese es como el sentido de esta presentación de estos dos decretos eso es una circuncisidad que va a relacionar los decretos o va a hacer una decisión de esta en la C Corner que va a ir a la C Gracias.